2-3-2-3, probando 2-3 Mystery, Harvest House, Juan Galvez Otra hasta el colegio Michoacán, señores Aprovecho la introducción, sin tapujos aclaro de donde soy Del colegio señores es tradición, Harvest House agradezco la invitación La bendición fue el boleto, la abuela a su nieto le dio con pesar La imagen de un santo esto te va a cuidar, no importa el camino que empieces a andar Y analizando, por mi se la rifan con todos los que ando Logros y metas están alcanzando, aquella viejita no se ha equivocado Celebrando con mi raza estoy, festejando que hasta el día de hoy Avanzando con mi canto voy, a toda mi gente las gracias les doy Y es que la vida es canija, se va caminando deprisa Pa' dar un golpe nunca avisa, hay que cabecearle si no te atiza Por eso alerta y tranquilo, pa' merecer un corrido Que hable de sueños cumplidos Y que en la vida fui agradecido